¡Buenos días! Estamos aquí en Chelhá, aquí empieza este vídeo y les vamos a mostrar, pero antes contarles que compramos las entradas por internet, tienen que estar atentos porque a veces hacen descuentos, luego tomamos nuestros tickets, los imprimimos y estamos aquí haciendo la fila a ver si nos deja de entrar. Lo más cercano a Chelhá es Cancún y Playa del Carmen, pero en el valor de tu entrada puedes adquirir el transporte, nosotros como andábamos en familia lo mejor era arrendar un auto. Una vez en el parque vas a hacer un poco de fila, pero no te preocupes, ten paciencia, espera a que hagas el check-in, te darán tus brazaletes y a disfrutar de este parque. Aquí estamos en la entrada, y aquí estamos haciendo el cambio de bloqueador, tú traes tu bloqueador normal, te lo cambias por uno que ayuda a contaminar menos el parque y todo eso. Lo primero que hay es las piscinas donde tienen los delfines, nosotros saben que siempre le pedimos por favor traten de no hacerlo porque todo animal en cautiverio es porque está sufriendo. Así que vamos a ir a lo primero que es al restaurante a comer porque tiene todas las comidas y la bebida incluidas, así que vamos a desayunar y a llenarnos de comida. Hora de desayunar, vamos a ir a buscar nuestro buffet. Las comidas y bebidas están todo el día a disposición tuya, así que puedes andar con la pancita llena y encontrarás dispensadores de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en todo el parque. El parque es muy grande, incluso encontrarás unos pequeños mapitas para orientarte y hay zonas para diferentes cosas, para relajarte, hay otras actividades extras donde tienes que pagar un poco más, cierto, como por la entrada y el acceso. Y para el agua, que es el punto que más nos interesa, encontrarás diferentes entradas, así que no te imagines que van a estar con todas las personas juntas en el mismo lugar. Y también hay actividades muy entretenidas. Nuestra primera actividad después de comer fue ir al Faro Mirador, este increíble tobogán de 40 metros de altura que tiene una caída espectacular y te dejará sin aliento. Ya bueno, recién salimos de acá del tobogán, la raja, la raja, la raja. Y al final, bueno, veníamos en Los Blancos como que hay una baja muy, muy ecuática, bueno, y como que vais cayendo al vacío, no sabías a dónde vais a llegar y todo, así que, bueno, está brígida la calle al final, pero igual la basamos en la raja, bueno. Una actividad que no se puede tirar con cámara, pero tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Ya, estamos terminando de almorzar y ahí el joven que nos atendió a salud y muy buena onda y nos pasó al final una ronda de tequilas, así que, ¡ay mamacita! El parque tiene lugares espectaculares, pero a nosotros lo que más nos gustó y te recomendamos es que vayas a buscar el punto donde inicia el sendero en bicicleta. Aparte de ser un recorrido muy bonito y entretenido, te llevará al inicio del río donde podremos hacer otra aventura. Cuando llegues al río, no te preocupes por la seguridad y los accesorios, te van a dar tu kit de snorkel con chalecos salvavidas, aletas, máscara y tubo, el cual te puedes llevar de souvenir al terminar el día. También puedes hacer este recorrido en unas balsas inflables, el punto exacto donde las entregan no lo tenemos muy claro, pero nos encontramos varias de ellas en el camino. Y luego de nadar y nadar por un buen rato, llegas a uno de los lugares más característicos de Shelha, esta llavecita mágica que bota y bota y bota agua infinitamente. Y sin duda, una de las actividades más bonitas que encontrarás acá es poder estar en contacto con la naturaleza y animales marinos. Ya chiquillos, para despedirnos, les voy a contar una hueá, se me había perdido la cámara hueá, casi que quedamos llorando hueá, se me quedó en el locker ahí en el baño, pero una colaboradora acá de Shelha la recuperó, la envió a objetos perdidos, así que la pudimos encontrar y estamos grabando esto, así que terminamos con suerte el día. Ya, nos vamos, estuvo espectacular, esto lo pasamos bacán, espero que les gusten las imágenes, no se olviden, suscríbanse acá abajito y nos vemos en un próximo video.